Mirad, mirad, el que tanto se cachondea de mí, mirad qué caso me hace. Mirad, mirad. No, pero... Pero es que... Solo le quedan... Me ha saltado una buena. Solo le quedan los dos de regalo. Me ha saltado una señora por la calle y me han sacado miedo los otros. Ya, una señora, ¿no? ¿Y lo otro? No es que estoy en fase... En fase... ¿En qué fase? Lee lo que llevan los planetes. El pan, un momento, espera, que veamos la compra entera. No, no, perdona, que tengo barbecue hoy. Tiene barbecue, espera, que lo vamos a rematar. El pan, bien, ¿eh? Veo que me haces caso con los vídeos, ¿no? Tomates, mira. Tengo tomates. Ah, bueno, esto está bien. Se vamos a perdonar, ¿vale? No, ojalá en Nath no. Es que es malo, es muy malo, tío. ¿Qué os parece? ¿A quién le apetece un poco de... ¿De qué es? De caramelo. ¿Y qué? Y me ha dicho... Pero no me lo voy a comer yo solo, ¿eh? Pero mirad qué excusas tiene. Dice, ahora tengo reunión. Como diciendo, es que tenía que cargarme bien de azúcar. No va a hacer la pelota de los jefes. La pelota. ¿Y así? Pues aquí poco pelota le vas a hacer, ya. ¡Eh, que quieres uno! Aparte, esto huele... A mí me huele fatal. Ah, mira, espera, a verás. Huele, huele. No, pero aún... A mí me huele súper bien. Me apetece más que esto. A mí también. Sí, ¿verdad? Te veo con problemas ya para comértelo. Como veis, no me hacen ni puñetero caso en mi box. En mi propia casa. Es mi día free. Es tu día free. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Marco, sabes qué me dice? Que cuando hago las revisiones esas de producto, que le dé a él todo lo que no me como. Y madre mía. ¡Qué desastre! No me hacen caso. ¿En serio? Con lo buenos que están. Víctor, ven aquí. ¡Víctor! Te voy a dar por el mal camino. ¡Víctor! Bueno. Esto no me lo he comido yo, en serio, ¿eh? No, no, no. En serio que no. En serio, te va a entrar una indigestión, ¿eh? Con esto no me lo he comido. Mira, cuánto... Si pese en dos paquetes a una, pero uno... ¿Cuánto pesa? 170 gramos. Pero nada, si yo he peso 85 kilos. Vale. Son cada 100 gramos 27 de azúcar. Por lo tanto, 180... No, porque que sepáis que esto es una... Ya lo he dicho todo. Son como mates fáciles y me voy a quedar corta. Casi 50 gramos de azúcar de una sentada. Pero eso es fácil. 50 gramos, que son 3 cucharadas soperas. Repletas hasta arriba, ¿no? No sé cómo son en tu casa las cucharadas soperas. Cullarots. Cullarots. Vale, vale. Feel free, ¿eh? Si quieres comer, ya, total, el año ya está hecho. No sé cómo vas a compartir los donetes aún, pero cómo vas a repartir entre ellos los... Escúchame, esto... Ahora me vayas. Vas a ir, voy a ser el peor coach del mundo. Sí, porque solo sales para meterte conmigo y para comer guarrerías. Nunca. A ver si un día lo grabamos entrenando. No, que el otro día se te veía fuerte en el vídeo. Eso es por algo. ¿No? Bueno, hasta aquí. Hasta aquí... Nada. Este es el plan que llevamos en el box. Mira, 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 mira. Ya no se está chuleando. Se está metiendo trigo. Donetes, tías. Uno, dos, tres, cuatro. Yo no como donetes y no tengo, pero lo acabo de explicar por qué. Porque soy endoforma. No es mi culpa, nací así. Tiene formato de pera. Mi madre me parió así. No, así no era más pequeña. Bueno, más pequeñita, pobrecita, señor. Bueno, ya está. Estoy yo, para el niño. I don't think you're worth the trouble, trouble, trouble. I think it's over that you make it double, double, double. Perhaps I should have known from a get-go, but some things are just...